Música Ay, que pinta de palento Muy buena gente, aquí Corvo y Blanco En DayZ Origins Empezando una nueva aventura en un servidor nuevo A ver que tal se nos da chicos Nos hemos encontrado rápido, o sea que vamos allá Bueno, gusto venir al jefe Venga, por aquí, por aquí, por aquí está La plancha Vamos a correr Que es lo que nos queda en este juego Correr, correr, correr Aquí hay un helicóptero, no sé si lo has visto No sé si será reparable No, lo que veo es un montón Lo que veo es un montón de zombies ahí Ojo, eh Aquí a la derecha Sí Bueno, vamos primero que nada a visitar este granero que está aquí Que No está tan rodeado de zombies Y después nos vamos hacia Hacia la izquierda Hay pronto una ciudad Sí, sí, he pasado por ella Una ciudad mediana Vale, pues en esa ciudad hay tienda Está bomberos que también suele haber un loot de armas y cosas así No son visto, tú Los zombies Los zombies Vamos a fabricar cosas Mira que está entrando un zombie ¡No! ¿Qué ha pasado? Big Jerry Kang ¿Qué pasa? Cúrame, cúrame, cúrame No sé, un bug No sé, un bug Ah bueno, no, ya me ha despertado Ya me ha despertado No se muere Ahora No sé No sé, uno de estos bugs típicos Aquí hay un tío Un Big Jerry Kang Que no sé lo que es eso Pues no sé No entiendo lo que diré Pero cogerlo Algo de loot Lo he cogido Me viene un zombie, tú Ese es un nudo ¡Bingo! ¿Qué pasa? Un infilo, aunque sea Más armas, más... Pero sin ammo, ¿no? Más jodas sin ammo Sin munición Bueno, la munición de AINFIL es común por aquí. Ve aquí algo de munición, bandage, pero no me da la munición para coger. Cagador de 550, el sniper que cargaba yo antes. Ahí hay comida, cógela tú. Solo me da la butile. ¿Y esa munición de qué? De 550 también, pero tienen el mismo icono que en AINFIL, joder. Bueno, no hay mucho. A mí solo me daba coger la madera, no la comida, tú. No, cogerla bien, bueno, la cojo yo. Ahora, 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 cambien. Tardate mucho. Vale, no pasa nada. Ya después hacemos la merienda juntos. Venga, vámonos. Me está pegando el tirón. Este coche le falta una rueda. Rueda, fuel, casco, y de todo le falta. Eso. Yo con el rifle voy para asustar, será, porque no tengo ni una vaga. Bueno, el pueblo creo que es este mismo, que empieza ya desde aquí. Sí. Vamos a mirar esta primera. Venga, munición de AINFIL. ¿Ya tienes munición? Sí, ya tengo munición. Ah, un reloj. Creo que es una ropa. Ah, de qué? GILI. GILI, en serio, joder. Mira. Venga. 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 Ah, pues mola. El GILI no solamente es para jugadores. Los zombies también te ven menos, eh. Ya verás cómo te baja el icono de visibilidad. Te baja un huevo. Claro, munición de escopeta que me voy a coger. Aquí escopetas he visto un poco. La escopeta es la que más debería de haber, eh. Que es el armamento más civil, más común, yo qué sé si entiendes. Vamos por la carretera, que estas son las entradas. Uy, estoy en shock. Mierda. ¿Estás en shock? ¿Por qué? Yo qué sé. Ese es cuando me caí de las escaleras y me irí. Que cuando lo del bus, que no me caí una mierda. ¿Dónde estás? No se puede entrar. Mmm... Si... Si pillas painkillers me dice que los necesito. Vale. Pero no se cura la del shock. Con el tiempo. Sí, sí. Con painkillers. Que painkillers son calvos. Perdón, digo con el tiempo. 100 painkillers. No. No, creo que no. Y así mismo no puedo apuntar ahora mismo. Cuando voy a apuntarme tiembla todo el pulso. Pero horrible, horrible. Ya lo verás en el vídeo. ¿Y esto? ¿No ves? Un cuerpo ahí. Pero no sé nada. Ah. Ahí está luchando el pulso. Esos edificios. Otra vez el edificio este granelo lo mire. Vamos primero por el arma. Y después si queréis miramos este edificio. que después el otro survival y nos quito el loot y la tienda que no estoy muy seguro donde está pero está por aquí y ahora veremos entramos aquí Entra en este edificio yo, tú Espera, porque te estaba diciendo que vamos primero a mirarlo de bombero pero déjame... bueno, tú mira en el edificio a ver si hay algo interesante yo voy a ir mirando... ¿Aquí en inglés? ¿En inglés? No, este no es en inglés, es un edificio cualquiera La batería... Póngalo Blueprint Bandit L1 Blueprint Bandit L1 Me he encontrado una 900 hogs Tengo yo munición para las 911 Prismáticos La batería de agua vacía... Water bottle... No me pone vacío, osea que tiene agua... No me pone vacío, osea que tiene agua... Si tiene agua... Cuando estaba vacía se pone una... una cruz roja, una... Si... Una... Un... Un... Estoy desorientado. Ah, no, ya está, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahora lo que no veo es la tienda, que hay gente por la tienda también. ¿Dónde estoy yo? De donde estamos atordados. Yo estoy en el edificio este que te dije antes. Ah, no, 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 la tienda es un edificio en particular. Estoy en Bomberos. Ten cuidado que solo suelen campear bastante. Aquí tienes una M9, la vereta esta. Bingo, un M16. Y una Grubb 17. Lo sé difícil, te dije que yo, cuando yo jugué por lo menos no encontré nada ahí, nada de utilidad. Muy poquita cosa y nada útil. ¿Dónde está Bomberos? Con respeto a este edificio. Síguese al final de la... O sea, en la misma ruta que llevábamos hacia el final. Bueno, he dejado la infil, nada más, joder, nada más acá está hermano. Otra vez encontré más de una. Bueno, pues lo que hay son pipas bastante más mejores que la Macarro, que la más chinchuria del juego. Tienes vallas lock, te aconsejo coger las lock, porque como hay vallas hay más cargadores. No, no me estoy. No, no, no me estoy. No, no me quedo. No, pero es que, vamos, que tenemos que... llegar nosotros, no nos van a dejar tener ningún lado. Porque dicen, eh, cuando entran estos recetas bueno apúrate para que coja por lo menos el infIL y una Glob. al fondo dijiste el pueblo si, si, si ves la iglesia si detrás de la iglesia vale, lo veo ya vale, en la planta baja que es donde encontré el arma está mi enfil, cogelo se pasó a teoría en el cucuvian con el guili y después ahí mismo en la planta baja hay una Glock y después en el segundo piso o el tercero hay otra Glock que ve que es bueno que hay más porque coja los cargadores nada más coge una Glock y después coge los cargadores de la otra estos son granadas pero para esa granada de G17 es la Glock esto si, si te lo digo porque esa es buena eh bueno, esa será no sé, puede ser 45 o 9mm pero es que más arriba hay otra lo digo por los cargadores mejor que la Macaro es la Macaro es una mierda ya venía con tu garrafa de de gasolina para un coche o que no sé, dijiste que lo pillaron lo pillé ah, eso fue lo que dije no, yo no te entendí si, si si te cabe, pillado ahora vamos a la tienda a ver si encontramos alguna mochila vale vale pero es que no recuerdo la tienda y no la he visto pero aquí hay una tienda pero aquí hay una tienda que tiene la esquina con pura parte de vidrio esa, esa azul si, 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 yo creo que si, si esa es uh, quedan dos minutos donde lo has dejado, atrás estoy, estoy dentro, estoy dentro estoy entrando en la tienda, voy hacia la tienda voy queda un minuto, mira vamos a quedarnos aquí adentro yo estoy dentro de la tienda ya, mira un autobús aquí estas en la tienda? no, no es una tienda esto es un edificio de apartamentos bueno mira yo me voy a quedar aquí en la torre de que es segura en bomberos? si, en bomberos y deslogueamos porque ya van a tirar vale, vale, voy para ahí, voy para ahí voy a desloguear así y cuando entremos volvemos a lootear porque habrá respañado algo aquí si, seguro vale en bomberos ultimo piso no? si pero metete adentro, subo un solo piso y ya esta ya estoy en el piso del medio vale pues salta salta entonces para estar seguros bueno gente, van a necesitar el server así que en otro momento Música 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 Música